Yeah, major league, chino ni nego, la leyenda escondida, pa' que coja fresco y sube, oye Abrante, esto es Giri, aquí no entran intrusos, Adan, Oki, nos fuimos. Y cuidadito cuando rojan en el micrófono, el chinito los mata con silenciador, a petición popular, esta es la primera en la colección, y cuidadito cuando rojan en el micrófono, el chinito los mata con silenciador, a petición popular, esta es la primera en la colección, yo escribo con tinta, nunca con lápiz, casi nunca borro, esta mail es demasiado de fácil, lo tuyo es temporario, lo mío clásico, se enojornan cuando le sirvo en rebanadas el salpillón, se va a tripean y pelean, lo quieren entero, yo no brego con madera floja, guasimillero, los que picharon cortaron, el sillo de rueda quedaron, yo tengo el mic y ellos el banano en la mano, y todavía se preguntan cómo lo hago, después que salga mi CD hablamos, yo no me creo un caballo en esto, me creo un unicornio que te entierra el cuerno en tus sueños, y abuso cuando educo a los brutos como calutos, salí a mi país, eso me dicen elige puto, ponte un cote pa' que la sangre lo yote, no le emplegote, no ronque que eres honder si en la noche te esconde, que se lamban con el chinín, que entonces sigo a ponerle esto, lo que no lo vayas a escribir, sigan soñando que le meten más que el chino, sigan soñando, no los ames están dormidos, vamos al mambo, no al tango, explíquenme algo, quién que ahora está representando, en vez de estar inventando tantas historias vaqueros, lo que deben inventarse es otro beat up flow nuevo, el que mucho habla mucho miente, porque el mucho hablar y el mentir son pariente, la flema el chamaquito es flama, el que le da clase en el mismo salón de la fama. Cuidadito cuando rojan en el micrófono, el chinito los mata con silenciador, a petición popular este es la primera en la colección, tango y dos porque falto yo. Y cuidadito cuando rojan en el micrófono, el chinito los mata con silenciador, a petición popular este es la primera en la colección. Tanto y dos porque falto yo, tantas cobis son malojas, no va a trobar no va, te voy a dar pie de atleta no te tires la maroma, jeje, boquete en el medio pa que parezca una dona, liga no la anola cuantas veces te lo voy a, desde los tiempos cuando vi que estaba en coma, muchas filas de adoras, flat top y faraona, cadenas de oro estilo de soga, a los fake niggas siempre se le ven las crayolas, por ahora les puedo aplicar la dormilona, me gradué sin toga y me puse una corona, no des reversa que te va a caer como Juan Gabriel, si me caigo es como Fidel y sigo en el poder, ustedes son fake, fantasma, fake, caponi, tu no montanazo no te guíes de Tony, mi nombre es difícil que se te olvide, no malgastes papel con la Blaine de Tinder que tu escribes, increíble pero cierto bregue con eso, el nuevo himno pa las calles del gueto, muy sólido lo tuyo hueco, otro fenómeno cortesía de Jigiri Reco. Cuidadito cuando roscan en el micrófono, el chinito lo mata con silenciador, a petición popular este es la primera en la colección, saco yo porque falto yo. Cuidadito cuando roscan en el micrófono, el chinito lo mata con silenciador, a petición popular este es la primera en la colección, Sincronización Estinas. 1 2 H 1 4 4 2 4 Gracias.